Y bueno, ya que estamos a punto de acabar este 2018, pues quería dar mis notas sobre los jugadores del Barça, la verdad es que me ha inspirado un poco en la idea del vídeo que ha hecho Mr. Seitan, que es mi canal referencia, entre los que subimos este tipo de contenido de informaciones y hablando sobre el Barça, y voy a repetir que es mi canal referente, la verdad es que me encanta cómo se expresa y cómo todo. Y bueno, pues eso, quiero dar mis valoraciones, empezando por Marc-André Ter Stegen, que no podía ser de otra forma, y le tengo que poner un 10, este año 2018 para mí ha sido el mejor, desde que estuvo en el Barça, o sea, desde que fichó por el Barça, con muy pocos goles he encajado, sí que es verdad que este principio de temporada hemos encajado más de lo debido, pero poco a poco pues estamos volviendo, perdón, a la senda de, bueno, pues de no encajar casi ningún gol o ningún gol, y yo le doy un 10 a Marc-André Ter Stegen, le doy otro 10 a Zilesen, que bueno, que los partidos que ha jugado pocos, pero los que ha jugado, sobre todo en Copa del Rey, pues ha rendido un grandísimo nivel, esta temporada pues los partidos que ha jugado también ha rendido un grandísimo nivel, y yo creo que se merece esa matrícula de honor, y bueno, pasamos a otra matrícula de honor más, Jordi Alba, que bueno, tanto en ataque como, bueno, tanto en defensa como sobre todo, es lo que quiere decir en ataque, pues la verdad es que es brutal, brutal esa sociedad con Leo Messi, pues que nos han dado tantos puntos, tantos goles, así que no puede ser de otra forma que Jordi Alba, otra matrícula de honor, y ya pasando a Néstor Semedo, otro lateral, bueno, otro lateral, en este caso lateral derecho, pues le pongo un 7, un 7, porque la verdad que pase su primera temporada, pues ha rendido a un buen nivel, así que es verdad que, bueno, que Valverde pues no ha sabido, pues digamos, agradecérselo con minutos, ha tenido que apostar por Semedo cuando no tenía otra, y eso es lo que me fastidia, porque sinceramente podría haber dado bastante más si no fuese por este señor, y por Ernesto Dalverde, que claro, que a este Roberto le pongo un 6, porque bueno, con las lesiones y tal, pues no ha hecho una gran temporada, pero vamos, aún así, está a un muy buen nivel, y bueno, pasamos a Gerard Piqué, que yo le pondría un 8, y la verdad es que me ha gustado bastante el año que ha hecho Gerard Piqué, con goles, pues ha sido uno de los que, bueno, posiblemente de lo más importante de la temporada, y por eso le pongo un 8, yo creo que está bastante bien, porque este principio de temporada, pues no está rendiendo a un gran nivel, pero vamos, aún así, un 8, y pasamos al Inglés, para mí debe ser el que, bueno, el que tenga más nota entre los centrales, un 9, para mí, ha rendido a un gran nivel, y está rendiendo a un gran nivel, la verdad es que se le fichó para ser tercer central, y al final, pues está siendo titular, junto con Piqué, porque claro, debido a los problemas musculares de un Titi, pues no le queda otro, y la verdad es que está rendiendo a un grandísimo nivel, la verdad es que, impresionante, y bueno, pasando a un Titi, yo le pongo un 6, un 6, me fastidia, porque claro, entre esta lesión, y bueno, y otra que tuvo, que creo que le tuvo como un mes, un mes y medio, bueno, pues parado, creo que se lesionó contra el Celta, en el 2-2 del Camp Nou, pues quitando eso, pues las lesiones, pues aún así, ha sido un gran año para él, pero claro, estas lesiones, pues la han perjudicado bastante, y por eso le pongo un 6, un bien, y luego otro 6 le pongo a Vermeulen, que bueno, que las veces que ha tenido que jugar con el Barça, ha rendido muy bien, tanto este año 2018, como bueno, desde que he fichado por el Barça, la verdad es que, es un central cumplidor, eso está claro, pero claro, al igual que le está pasando un Titi, pues las lesiones, pues no le respetan, pero vamos, un 6 yo creo que está bastante bien, y ya pasando a Busquets, le pongo otro 6, la verdad es que, para mí, por lo menos desde mi punto de vista, la temporada pasada, pues, fue, de mi punto de vista, el peor Busquets que he visto desde, bueno, desde que veo el Barça, el peor, y es verdad que este principio de temporada, sobre todo en los últimos partidos, pues se está recuperando bastante, pero sí que es verdad que el año pasado, bueno, este año, porque todavía no estamos en 2019, pues la verdad es que me defraudó bastante, aunque, bueno, en ese 4-4-2, pues tampoco le hizo mal, ¿no?, un 6, y ya pasando con Artur Vidal, le doy un 7, porque tiene mucho mérito lo que está haciendo, llegó en verano de este año, y la verdad es que está rindiendo a un gran nivel, a un grandísimo nivel, se le fichó para ser un, bueno, pues un jugador, pues, importante en la plantilla, y se lo está haciendo, con goles, con asistencias, dejándose todo en el campo, ese que no podía ser menos que un notable para Artur Vidal, un 7, y bueno, ya pasando a Artur, yo, por lo menos, de mi punto de vista, le doy un 8, más que a Artur Vidal, más que nada, porque es que para mí es el mejor centrocampista barra interior que tenemos, impresionante. La verdad es que yo tenía muchas expectativas en Artur, pero no pensaba que iba a rendir tan rápido, y la verdad es que lo está haciendo, y para mí un 8, para mí bastante bien, yo creo que poco a poco, si Valverde vuelve a confiar en él y le vuelve a dar la titularidad, pues podemos tener, vamos, seguramente, pues al nuevo Xavi, perfectamente, y bueno, ya pasando a Iván Rakitic, yo, sinceramente, le pongo un 5 pelado, la verdad, está teniendo muchos minutos, pero aún así, pues no lo está sabiendo aprovechar, sobre todo este principio de temporada, sí que es verdad que la pasada temporada, pues, lo hizo bastante bien, pero le pongo un 5 por, sobre todo, pues eso, no tener tantos minutos, sino saberlos aprovechar, pues, para mí, un 5, y luego ya pasando a Rafinha, Rafinha, que bueno, que ha tenido esta, bueno, esta lesión, pero bueno, si sumamos los dos, tres meses que, bueno, que estuvo jugando con el Barça esta temporada antes de que se lesionara, pues, la verdad es que rendió bien, para mí, también de 5, porque no le puedo poner un 6, un 5, la verdad es que bien, voy a repetir lo que bien, no es un 5 como el de Rakitic, pero sí que un 5, podríamos decir alto, el de Rakitic es un 5, un 5 normal, pero el de Rafinha un 5, pues, alto, y bueno, pues, veremos qué sucede en cuanto se recupere, y bueno, ya pasando a Iniesta, Iniesta que, bueno, que, como todos sabemos, se retiró al terminar la pasada temporada, y bueno, la verdad es que la temporada de Iniesta, pues, fue buena, un 6, yo le pongo un bien, bueno, pues, dio al Barça, pues, lo que tenía que dar, obviamente hay que tener en cuenta que era su último año, que, obviamente, no iba a tener la misma energía que su primera temporada con el Barça, sus primeras dos, tres temporadas, obviamente, pues, hay que entenderlo, y luego ya pasando a Paulinho, yo le di un 6 también, bueno, involucrándose, bueno, en su rol, para lo que se le fichó, un jugador, pues, importante, un jugador, pues, llegador, para que aportara goles, pues, se le fichó, y asistencias, y, bueno, digamos, tipo Arturo Vidal, y yo creo que lo hizo bien, así que, de mi punto de vista, le di un 6, nunca voy a entender por qué se le fichó, pero, bueno, un 6, y, bueno, pasando ya a Ousmane Dembélé, la temporada de Ousmane Dembélé, pues, no ha sido buena, hay que reconocerlo, le doy un 5, todavía estábamos muy, muy lejos de, bueno, pues, de ver al mejor Ousmane Dembélé, sí que es verdad que este principio de temporada, pues, está, lo está haciendo bastante bien, sí que es verdad que, quitando, pues, esos despistes, ¿no?, de, tanto en el terreno, juego como fuera de él, de llegar tarde a los entrenamientos, por lo demás, está bien, y, obviamente, si sigue la niña que, bueno, que lleva este principio de temporada, pues, yo creo que, en este nuevo año, 2019, yo creo que podemos ver, a un, digamos, a un Dembélé bastante mejor que el de 2018, así que le doy un bien, y, bueno, a Coutinho le doy un 5, un 5, ¿por qué?, porque Coutinho no es lo mismo que Dembélé, Coutinho es un jugador, pues, ya, digamos, más, ¿cómo decir?, más mediático, obviamente, es un jugador, pues, con más veteranía, y, obviamente, pues, estábamos viendo a un Coutinho muy desaparecido, ¿verdad?, que está jugando en una posición que no es la suya, es decir, él siempre suele arrancar desde la banda izquierda, siempre ha jugado, pues, en posiciones, pues, pegado, no pegada a banda, pero sí que recibiendo por la banda izquierda y empezando a jugar desde ahí, pero, vamos, ni mucho menos se está consiguiendo adaptar, y yo creo que también es, es un motivo, ¿no?, es, sobre todo, el motivo, pues, más claro, ¿no?, por el que le pongo un 5, ¿no?, porque, claro, Valverde le pone ahí, no le queda otra, y por eso le pongo un 5, porque no está rindiendo al nivel que se espera, pero, claro, es que se ha dicho como para ser el nuevo Iniesta, y le están poniendo ahí, pero, vamos, un 5, un 5, pero como el de Rafinha alto, y luego pasando a Luis Suárez, para mí, la temporada de Luis Suárez, pues, para mí, de 7, de notable para mí, pues, bueno, no fue tan buena, pues, como la, por ejemplo, la 14-15 o la 15-16, pero sí que fue buena, marcando muchos goles, dando muchas resistencias, asociándose muy bien, pues, con Messi, y, bueno, pues, la verdad, de, bueno, pues, un 7, la verdad que no está nada mal, y, bueno, Messi, obviamente, un 10, o sea, no solo fue el mejor de la temporada pasada del Barça, junto, para mí, con Jordi Alba y Ter Stegen, sino también, pues, fue el mejor, para mí, del mundo, y mejor, el mejor del año, y sigue siendo el mejor del mundo en la actualidad de todos los tiempos, ¿no?, como suele decir Mr. Zitán, y, bueno, esta es mi opinión, para mí, a Messi le pongo matriculado honor, y, bueno, voy a repetir que esta es mi opinión, quiero que me pongáis abajo en los comentarios la vuestra, así que, pues, eso, voy a repetir que Messi matriculado honor, vota de oro, máximo asistente en liga, máximo, pues, golador en, en, bueno, pues, en la liga, así que, no, no podía ser menos, así que, bueno, pues, dejadme abajo en los comentarios, pues, vuestras valoraciones sobre los jugadores, y, nada, aquí dejo el vídeo y nos vemos la próxima, adiós.